¿Estás buscando trabajo? En Comisiones Obreras de Madrid te ayudamos. ¿Conoces nuestros puntos de orientación para el empleo? Soy Miguel Ángel Gil, del punto de orientación de Vallecas, que organizamos en colaboración con la Asociación de Vecinos. Cualquier tipo de duda que tengas, tanto si estás desempleado como si estás empleado en aspectos legales o en quien necesitas orientación para el empleo, cuenta con nosotros.